Localizan cadáver de niña de 7 años en ciudad Peronia, Villanueva. Su cuerpo estaba enterrado en el interior de una casa. Además se reportan tres capturas por el hecho. Fuego consume venta de juegos pirotécnicos en mercado en la parroquia Zona 6. El calor provocó que los cohetes estallaran y que las luces de colores se dispararan en todas direcciones. Dan el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde miles de fieles madrugaron este lunes para despedir al pontífice. Comienzan las honras fúnebres para el ídolo del fútbol brasileño Pelé. Su cuerpo fue colocado en el centro del Estadio de Santos, equipo donde comenzó su destacada trayectoria. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, buen provecho. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy, lunes 2 de enero del 2023, mucha información que compartir con usted, así que acompáñenos. El cadáver de una niña de 7 años fue localizado semi-enterrado en una casa abandonada ubicada en la lotificación La Selva, Ciudad Peronia, Zona 8 de Villanueva. Andrea Domínguez está en el lugar y nos da los detalles de este terrible hallazgo. Andrea, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en la zona 8 de Villanueva, específicamente en Peronia. Estamos en el callejón Los Alpes, a escasos 400 metros de donde vivía esta pequeña. Fue encontrado el cuerpo de la misma que se encontraba semi-enterrado en una casa que estaba abandonado. Tres hombres han sido ya detenidos, se trata de tres hermanos que van desde los 28 hasta los 33 años de edad. Los testimonios acá de las familiares son impactantes. Voy a tratar de entrevistar a Doña Josefa Sequiende, 64 años. Doña Josefa, usted es abuela de Génesis, tan solo 7 años. ¿Cómo era Génesis? Pues Génesis, una niña muy cariñosa, muy llena de gozo, jugaba, compartía con todos los niñitos en callejón. Una niña muy amable, una niña que siempre fue muy resuena, con todos los niños jugaba y a ella le gustaba compartir y decía, Yo tengo mis amigos, con lo que ahora hoy me duele, me duele a ella no ver lo que esté brincando, que me diga abuelita y a mí no. Es muy doloroso para mí. Ella era muy juguetona, tenía sus muñecas, sus traspecitos, le gustaba jugar, sus colchitas, abrazaba a su muñeca. Me vivía quitando los colchitas que guardaba para jugar. Yo me daba gozo en mi corazón, ¿verdad? Cuanto quisiera tenerla así en este momento. Génesis tenía tan solo 7 años y le tocaba cursar primero primaria. ¿A qué horas ustedes se dan cuenta que ella ya no está en casa o cómo la empiezan a buscar, doña Josefa? Señor, yo no estaba, pero me llamaron. Se dieron cuenta que había salido a jugar. Luego ya no la vieron, empezaron a buscarlo, a preguntarlo con los vecinos. Se no estaban jugando porque iban a quebrar una piñata y la habían invitado y ella no llegó. Cuando se empezaron a dar cuenta que ella no estaba. Estos son parte de los testimonios de doña Josefa, la abuela de esta pequeña, tan solo 7 años que fue localizada, se me enterrada en la vivienda, en las imágenes que ustedes también están observando, imágenes de cómo estaba enterrada en el patio. Vamos a tratar de escuchar también en este momento el testimonio de los bomberos que llegan hasta la escena, los bomberos de Asombón, que son los primeros en acudir al llamado y que incluso ya esta familia había acudido a la estación que se encuentra acá en Peronia a pedir ayuda, pues no la localizaban y se presumía que originalmente había caído a un barranco. Escuchemos. Nosotros recibimos la llamada a las 7 con 57 minutos al lugar que se nos informó también de una niña, ¿verdad?, de que había sido tirada en un barranco. Pero al llegar al lugar, pues fue otra situación que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Encontramos a una niña se me enterraba. Y pues hicimos los procedimientos, ¿verdad?, acompañándonos con los de la PNC y posteriormente esperando al Ministerio Público. ¿Habían ustedes ya recibido informe de ayuda de esta pequeña? Porque sabemos que ya tenía una alerta de desaparición. Sí, teníamos ya también una alerta de la niña que había desaparecido, ¿verdad? Entonces vinieron familiares acá preguntando si podíamos darles apoyo, ¿verdad?, para realizar una búsqueda. Igual, pues, lo mismo nos indicaron de que familiares habían dicho de que había sido arrojado en un barranco. Solo velas han quedado afuera de la vivienda y unas cintas de evidencia donde fue localizada esta pequeña. Es a escasas cuatro casas donde ella vivía que se localiza el cuerpo y donde vecinos incluso que viven en este lugar es quienes detienen a los tres presuntos sospechosos de haberle dado muerta a esta pequeña que luego intentaron enterrarla en esta casa que se encuentra abandonada. Los vecinos también exigen justicia. Ya el Ministerio Público ha asegurado que es la Fiscalía de Villanueva y de Delitos contra la Niñez que está haciendo estas investigaciones. Mientras tanto, acá los vecinos se encuentran a la espera de que puedan llegar los restos de Génesis que serán velados al final de este callejón, que es un callejón en donde ella jugaba todos los días. Los vecinos la recuerdan como una niña no solo amable, respetuosa y cariñosa, sino también una niña que le gustaba estudiar y que este año estaría entrando ya a primero primaria. Esta es parte de los testimonios y de lo que hoy vive toda una comunidad en Peronia que exige justicia por la muerte de esta pequeña. Mientras tanto, el Inasif también está a la espera de que se puedan entregar las causas de su muerte. Con imágenes de María José Bonilla y Luis Macha, retorno a los estudios. Reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Muy dura situación la que están viviendo los familiares de esta pequeña niña. Así que esperamos que encuentren esa paz que tanto necesitan en estos momentos. Así que les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Noticiero Guatevisión. Y bueno, cambiamos de tema porque las llamas consumieron una venta de juegos pirotécnicos ubicada en el mercado La Parroquia, en la zona 6 capitalina. El calor provocó que los cohetes estallaran y que las luces de colores salieran por los aires sin dirección, lo que alarmó a las personas y vecinos que estaban en el lugar, quienes corrieron para resguardarse. A la distancia se escuchaba el sonido de las bombas y las luces artificiales que iluminaron el cielo. Los socorristas que atendieron la emergencia este domingo lograron controlar el incendio luego de arrojar varios galones de agua. El fuego consumió el local sin que se reportaran heridos ni fallecidos. Una vivienda fue consumida por un incendio que pudo haberse desencadenado por la quema de piroteña en la lotificación Balcones, en San Martín, Zapotitlán, Retaluleu. El siniestro ocurrió en la noche del 31 de diciembre. De acuerdo a los vecinos, las llamas del interior de la vivienda los alertaron y forzaron las puertas para ingresar y rescatar algunas pertenencias. Corpos de socorro de San Felipe y Retaluleu trabajaron durante dos horas para combatir las llamas que amenazaban con extenderse a otras viviendas. Los que vieron eléctricos que extendieron a portar esta luz fuera de moro. Afortunadamente. En el asentamiento a las guacamayas en la colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Misco, un hombre de 21 años murió tras caer por accidente a un barranco cerca de su vivienda. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia luego de recibir un reporte de los vecinos quienes escucharon al joven pedir auxilio. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se disponía a regresar a su casa cuando cayó al barranco. Luego de una hora de búsqueda, los socorristas encontraron el cadáver al fondo del alcantilado y lo entregaron a la familia y a las autoridades. La Policía Nacional Civil capturó esta mañana a dos personas que supuestamente portaban armas de manera ilegal. El primero fue un hombre de 35 años quien fue aprendido en la aldea Sabana Grande, en Chiquimula. Los agentes de la comisaría le incautaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros. El otro capturado tiene 30 años y fue detenido en la calle principal de la aldea La Rinconada, en Jocotenango, Zacatepeques. Este sindicado tenía una orden de captura que fue girada en su contra en junio del año pasado. Hablemos de los hechos de tránsito. Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes en la 15 avenida y 18 calle de la zona 6 capitalina, tras sufrir una aparente colisión con otro vehículo en una motocicleta. Sin embargo, por el momento se desconoce si la víctima era el piloto pasajero o si solo pasaba por el lugar. Según los bomberos municipales, se trata de un hombre de alrededor de 35 años cuyo cadáver quedó a escasos metros de la moto. El hombre presentó politraumatismo, por lo que los paramédicos no pudieron restablecer sus signos vitales. En Salcajaque, Saltenango, los bomberos municipales departamentales reportaron otro accidente mortal la mañana de este primer lunes de 2023. En el kilómetro 191 de la circunvalanción del municipio, el incidente dejó a una adolescente de 14 años fallecido y a otras tres personas heridas. Las cuatro personas eran residentes de Xela y viajaban en este pick-up hacia Petén, según el reporte de las autoridades. Testigos mencionaron que un vehículo pesado colisionó con el pick-up. De acuerdo con su relato, la adolescente salió expulsada del vehículo donde viajaba y su cuerpo quedó a unos metros donde volcó el pick-up. Una pareja de motoristas murió cuando chocaron en la parte trasera de un camión en marcha en el kilómetro 152 de la ruta CA2, en jurisdicción del municipio de San Bernardino, Xuchitepeques. Al impacto, los vehículos se prendieron en llamas. El piloto del camión huyó del lugar. Hasta el momento se desconoce lo que provocó que la motocicleta colisionara en la parte trasera del camión y será el Ministerio Público el que determine lo ocurrido. Las víctimas fueron identificadas como Julia Ester Ajanel Xitumul, de 39 años, quien murió en el lugar del impacto. Mientras que, Norberto Ambrosio Boror, de 44 años, fue llevado al hospital de Mazatenango, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Es momento de conocer cómo se encuentra el tránsito en las calles de Villanueva en este inicio de semana, pero para conocer los detalles, es Henry Quevedo quien informa. Muy buenas tardes. En este mediodía de lunes, Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. Le informamos que tal y como ha sucedido en horas de la mañana, en estos momentos la circulación del tránsito es bastante escasa en todos los sectores de nuestro municipio, lo que representa una movilidad bastante fluida, por lo que le recomendamos, por favor, respetar los límites de velocidad para no tener ningún inconveniente. Ya se ha finalizado con la restricción del transporte pesado de fin de año, la cual finalizó a las 12.30 horas, pero cabe mencionar que la misma circulará de manera normal a partir de las 16.30 horas, así que esperamos poca afluencia de transporte pesado en el transcurso de esta tarde. No obstante, es muy importante de que usted salga con tiempo si va a hacer alguna diligencia, porque la movilidad vehicular puede cambiar a eso de las 4 o 5 de la tarde. En estos momentos le queremos informar que los carriles reversibles del Boulevard El Frutal y Ciudad Real van a funcionar dependiendo la cantidad de vehículos que estén circulando. También el reversible que está en el sector del Boulevard del Segma, proveniente de la 29 calle de la Colonial Carmen, vamos a evaluar si es necesario colocarlo al igual que el reversible de Castañas al kilómetro 13. Como les repetimos, la circulación vehicular es bastante estable y se espera que para el día de mañana este panorama vaya a ser totalmente diferente, ya que muchas personas van a empezar a viajar hacia la ciudad de Guatemala para sus centros de trabajo. También es muy oportuno que usted conozca que a partir del 16 de enero se espera una afluencia masiva de vehículos, por lo tanto la hora pico de la mañana puede iniciar desde las 4.30, así que tiene que planificar muy bien sus actividades. Si usted viaja regularmente a la ciudad de Guatemala en horas de la mañana, por favor esté pendiente a la información que pueda surgir en las redes sociales y recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo. Le deseamos un excelente día. Cientos de visitantes, principalmente del occidente del país, abarrotaron la playa de Champerico-Retaluleu este fin de año. Las playas y balnearios son los lugares preferidos por los turistas que visitan la costa sur durante el azueto de fin de año. Las playas de Champerico-Retaluleu lucieron abarrotadas por cientos de familias que viajaron desde diferentes puntos del país para despedir el año y recibir al 2023. La verdad es que por venir y recibir el año 2023 decidimos justamente con la familia va a venir a disfrutar el inicio de este año porque son fechas especiales donde nos podemos reunir como familia y disfrutar con los niños porque ya después ellos se ocupan a lo que es las clases. De acuerdo a las autoridades municipales, la ofencia de turistas en Champerico ascendió a 35.000 en el azueto de fin de año. La ofencia de turistas el día de hoy ha sido pues casi que el doble de lo del sábado de Goria, lo que es Semana Santa. Se nos extendió casi 400 metros más la playa de lo normal que fue Semana Santa y sí, la ofencia es exagerada. Tenemos mucha, mucha gente ya casi que colapsada en las calles con todo el tráfico que hay. Los comerciantes aseguran que el incremento de visitantes ha mejorado los ingresos económicos y ofrecieron diferentes productos y servicios. Podemos que toda la semana pues ha bajado bastante turismo, turismo va, porque la bendita gracias a Dios ahí vamos. Ya es como se ha vendido todos los años, ¿no? Porque ahora ya como la economía y todo, ya va por todo. Desde Rataluleu reportó Victoria Ruiz. Y vea esto, son toneladas de desechos los que han sido recolectados en Puerto San José, Escuintla, durante estas fiestas de fin de año. Esto debido a la visita de turistas que aprovechan el descanso de estas fechas para viajar al interior del país. Carlos Paredes está en la playa pública de este municipio y nos comenta cómo va la limpieza de este lugar. Muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este 2 de enero aún persiste la cantidad de turistas en la playa pública de Puerto San José. Esto ha traído consigo la acumulación de desechos. De esta cuenta, la unidad de gestión ambiental mantiene este tren de aseo desde la Navidad y se ha extendido hasta Año Nuevo. Seguimos trabajando en el tren de aseo de la playa pública del municipio del Puerto de San José, lo cual esto nos ha venido aumentando el turista durante todos estos días. Hoy 2 de enero también tenemos aumento de turista. Eso pues se aumentan más los trabajos. Dentro de ello cubrimos 2.5 kilómetros, lo cual tenemos un grupo de 25 personas donde cubrimos en cada sector ciertas cantidades de personas para mantener una playa limpia y segura. Tenemos programado seguir trabajando, lo cual hasta la fecha de hoy llevamos 60 toneladas. Estos desechos son dirigidos hacia el vertedero municipal. Se resalta que esta visita de turistas continuará conforme esta semana vaya transcurriendo y más específicamente en el primer fin de semana de este 2023. Esto es debido a que hay muchas familias que prefieren viajar después de las aglomeraciones que se dan en Año Nuevo. El programa de limpieza conlleva a que se extraen los desechos, son dirigidos hacia el vertedero municipal, lo cual dentro en el vertedero pues se recicla aproximadamente el 60-65% de dichos desechos. Seguimos trabajando en el tren de aseo, esto conlleva desde la fecha de Navidad, hoy 2 de enero y mañana 3 de enero. Esto también pues está programado para este fin de semana también que contemplamos un nuevo ingreso de turistas. Resaltar que son más de 60 toneladas las que ya se han recolectado, esto desde Navidad y Año Nuevo. Comentarles que son más de 20 las personas que integran este tren de aseo, el cual seguirá trabajando estos días debido a la presencia de más turistas conforme vaya transcurriendo esta semana. Desde Puerto San José, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Cambiamos de tema, le recomendamos abrigarse esta primera semana de enero porque el Insibume prevé que para este jueves 5 de enero ingresará al territorio nacional el primer frente frío del 2023. Esto de acuerdo con César George, pronosticador del Insibume. Según los reportes de la entidad, enero se perfila para ser uno de los meses más fríos del año, con el acercamiento de entre cuatro a seis frentes fríos. Para inicios y mediados de esta semana se prevé condiciones meteorológicas estables, ambiente cálido y viento ligero debido a un descenso en la presión atmosférica que podría aumentar el jueves 5. Ya estamos de regreso con más información. El 2022 cerró con una alta ejecución presupuestaria en los 14 ministerios de nuestro país. Alcanzó el 96% al 30 de diciembre, pero la cifra no necesariamente refleja una buena calidad del gasto según investigadores. Carlos Kessler nos presenta el análisis. Lo que estamos viendo es un gasto de un montón de dinero con muy pocos resultados. Así califica un investigador del ICEF y la ejecución presupuestaria que alcanzaron los 14 ministerios este 2022. En promedio gastaron el 96% del dinero que tenían disponible, unos 61 mil millones de quetzales, según una revisión del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado al 30 de diciembre. Los ministerios que más desembolsaron fueron el de Defensa, el de Relaciones Exteriores y el de Energía y Minas, cuya mayoría de fondos se consumieron en salarios y operaciones administrativas. Como sin resultados, igual se gasta. Y yo agregaría en el Ministerio de la Defensa, también se ha estado gastando en la compra de equipo bélico. Hay la adquisición de dos helicópteros que estuvieron promocionándose en los medios. Y entonces este es un gobierno que descuida los centros de salud, que descuida los hospitales, que no ejecuta el presupuesto de salud, pero sí compra armas. Las carteras que menos gastaron en 2022 fueron la de Ambiente, la de Comunicaciones y la de Cultura y Deportes. Para el especialista de Licefi, un cambio en la ley del presupuesto de 2023 pudo haber motivado la baja ejecución del Ministerio de Comunicaciones, que en 2022 recibió 3 mil millones de quetzales adicionales para reparar carreteras. El presupuesto para 2023, año electoral, viola esta norma, porque le está dando permiso por esta sola vez, dice, al Ministerio de Comunicaciones que los recursos que no ejecutó en 2022 no los tiene que devolver, se los puede quedar y los va a ejecutar en 2023. Entonces ahí está el incentivo perverso, pues tal vez no para quinepear los fondos, pero sí podría estarse canalizando esto de manera ilícita, abusiva y anómala a campañas electorales, por ejemplo. Como Noticiero Guatevisión solicitamos al organismo ejecutivo una postura sobre este análisis presupuestario del año, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Carlos Gestler. El momento de conocer lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de nuestro servicio de WhatsApp, sus mensajes y denuncias al 4003-38-59. Joel Juárez nos compartió el video que muestra un bus que circula en la ruta al Atlántico. Las imágenes fueron grabadas en horas de la mañana de este lunes y evidencia la irresponsabilidad que comete el piloto al transitar sin la totalidad de las llantas. El detalle que evidencia nuestro televidente se trata de lo siguiente. En la parte trasera del vehículo debe haber cuatro neumáticos, sin embargo, en el lado izquierdo solo hay una llanta, situación que pone en riesgo la seguridad de los ocupantes, pues el peligro es evidente. Damos paso al reporte que nos envió nuestra televidente Margarita. El mensaje dice lo siguiente. Señores, por favor, publique esta denuncia. No se puede caminar en la banqueta de la 21 avenida y séptima calle A a un costado de Miraflores de la zona 11 de la capital. Siempre hay motocicletas estacionadas. Que venga la policía a poner orden nos escribió. Aló, ¿te pueden ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presento. La primera procesión religiosa del año en Quetzaltenango corrió la noche ayer. Las primeras calles y avenidas del centro histórico. Cientos de católicos salieron al paso de la venerada imagen del niño Jesús para elevar oraciones y peticiones por el nuevo año. Y desde Xela Maynortoc con el siguiente reporte. Maynort, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Hola Pamela, muy buenas tardes. Te deseo un buen comienzo de semana y al mismo tiempo un excelente año 2023. Para comentarte que la tarde noche de ayer, la procesión del niño del Santísimo de la cofradía más antigua en Quetzaltenango recorrió las principales calles y avenidas de la metrópoli altense. Y es que a lo largo del recorrido por estas principales calles, diferentes personas salieron al paso de la imagen para elevar plegarias y rogativas por un año lleno de salud, de bendiciones, de trabajo. El recorrido concluyó cerca de la medianoche y la imagen permanecerá a lo largo de este año 2023 en la casa del cofrad de César Castro, donde también a lo largo de los diferentes meses habrá una serie de actividades en honor a esta imagen milagrosa, la advocación del niño del Santísimo. Y concluida esta actividad, entonces se vendrán varias actividades también religiosas como la celebración del señor de Esquipulas, también una imagen bastante venerada en una de las aldeas de esta cabecera departamental. Por aparte, Pamela, este día la mayoría de empleados públicos todavía tienen el asueto de fin de año, por lo que hasta mañana se verá la mayor parte de actividad burocrática, tanto en la municipalidad como en todas las dependencias del Estado en esta ciudad de Quetzaltenango. Con esta información regreso contigo hasta la ciudad capital en Quetzaltenango. Quetzaltenango para Noticiero, Guatevisión, Maynortoc. Muchas gracias, Maynortoc. Con un cartel en sus manos, cerca de los semáforos o en las calles, el payasito Reddy ha salido a promocionar sus servicios para obtener ingresos y apoyar a su familia, al mismo tiempo que lleva a cabo obras sociales. Esta es su historia. En 2020, el payasito Reddy sufrió los efectos de la pandemia. Las diferentes restricciones sanitarias provocaron que el trabajo en el circo terminara, por lo que decidió buscar nuevos horizontes. Mucho tiempo estuve trabajando yo para el circo, pero cuando vino lo de la pandemia, entonces nos dimos en la necesidad de buscar nuevos horizontes, buscando una estabilidad tal vez más favorable para nuestras familias, verdad, para nuestros hijitos. Y bueno, tuve la oportunidad de llegar a este bello lugar. Me tocó bastante duro porque al principio yo tenía el deseo de salir a trabajar las fiestas infantiles, pero no había una manera de darnos a conocer. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de hacer un micartelito ofreciendo mis servicios y me paraba así en las esquinas, en los semáforos, ofreciendo mis servicios de payasito, globoflexia, pintacarita, show de magia, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, muchísima persona me ha ayudado en redes sociales publicando mis fotografías con mi cartel y con ello me he dado a conocer. Y ahorita, gracias a Dios, ya tenemos bastante trabajo. Así que salimos a fiestas infantiles, a baby shower, a despedida de soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Alegrar a toda la gente que nos mira. A nosotros nos tocó ir a los ríos con mi esposa a pescar, nos tocó meternos en los cañaverales a cortar caña para tener cómo alimentarnos, nos tocó buscar así hierbitas en el campo para hacer los calditos de hierbamora, de chipilín. El principio fue duro para Revy. Junto a su esposa, tuvieron que buscar alternativas para sustentarse. Sin embargo, cuenta que un día, luego de pedirle ayuda a Dios, la idea de realizar un cartel llegó a su mente. Y aunque no tenía los recursos necesarios para hacer los shows, decidió intentarlo. En un momento dado, yo me sentía en esa angustia. Le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo quiero promocionar mi show como payasito, pero no hay fondos para contratar publicidad en medios de comunicación. Y me puse a orarle a Dios, porque yo creo mucho en Dios, y Dios me dio la mentalidad de hacer mi cartelito. Y ya con ello, pues empezamos con el proceso de colocarnos en las calles. Y pues, gracias a Dios, la gente nos pasaba tomando fotografías, lo publicaba en sus redes sociales. Y así fue todo el proceso en el que, gracias a Dios, pues no duró mucho tiempo. Porque desde que nosotros llegamos a esta zona, nosotros hemos recibido ese gran apoyo de las personas. Y pues, bendito sea Dios, lo hemos sabido administrar. Porque cuando nosotros llegamos a este lugar, yo no tenía pero ni siquiera para comprar pintura de payaso. Yo con la pintura de mi esposa me pintaba la cara, compré uno de mis zapatos, que no sé qué gringo los dejó tirados allá en los Estados Unidos, que el pie me llegaba casi a la mitad del zapato. Compré mi ropita así, usadita, para poder salir a trabajar. Solo medio la modifiqué para que ya diera un toquecito de payaso. Pero bendito sea Dios, con el trabajo que ha ido saliendo, ya compramos la ropita, ya compramos la pintura, las pelucas, los zapatones, ya compramos el sonido, compramos todos los instrumentos que necesitamos para trabajar las fiestas infantiles. Además de ser conocido por estar cerca de los semáforos o en las esquinas con su cartel, el payasito Reddy también se dedica a realizar obras sociales, con el objetivo de dar alegría a los niños. Muchísimo más. Lo importante es que todos los niños lo disfruten. Por ejemplo, en esta ocasión yo me encuentro aquí en el hospital regional, trayéndole a los niños estos juguetitos, a todos los niños que vienen aquí a la consulta de la emergencia, ¿verdad?, de pediatría. Porque imagínense ustedes, qué triste debe ser pasar la Navidad o haber pasado la Navidad enfermo. Ahorita ya estamos a pocos días de celebrar el Año Nuevo y da tristeza ver a los niños enfermos. Yo sé que tal vez un regalo o un juguetito no va a ser la medicina, pero por lo menos los distrae un poquito para olvidarse del dolor de las inyecciones o de los sueros o cualquier otro tipo de tratamiento que ellos lleven. Tal vez no podemos ayudar con mucho porque los recursos económicos no alcanzan para tanto, pero humildemente traemos las muñequitas, traemos las espaditas para todos los niños guerreros que vienen aquí a enfrentarse contra las enfermedades y lo hacemos con mucho amor y con todo el corazón del mundo. La misión de un payasito es llevarle alegría a todos los niños. Y realmente muchos piensan que los payasitos trabajamos solo para la gente que tiene recursos para contratarnos para alguna fiesta infantil, pero no es así. Realmente la misión de todos nosotros es llevarle alegría a todo tipo de niños. Y yo me alegro bastante de visitar a los niños de escasos recursos que se encuentran en los basureros, que se encuentran en alguna casa hogar, que se encuentran en los hospitales. Ahí pues los visitamos, les regalamos juguetitos de estos que tenemos por acá. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Después de los gastos por las fiestas de fin de año, padres de familia buscan convenios con establecimientos privados para inscribir a sus hijos y arrancar las clases la tercera semana de este año. La economía golpea el bolsillo de los huehuetecos. May Castillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, May, cuéntanos. Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a esta hora, amigos televidentes. La Cuesta de Enero inicia justamente siendo eso una complicación para padres de familia que buscan inscribir a sus hijos en el sector privado. Hicimos una visita al Colegio Americano en donde pudimos constatar esto y es que aquí se están haciendo algunos convenios con los padres de familia que no tienen los suficientes recursos económicos para arrancar el ciclo escolar. Es por eso que se están realizando este tipo de convenios. Al igual que en este establecimiento, en otros también se está apoyando a los padres de familia, algunos de los cuales aún esperan la segunda parte de ese aporte que se recibe en diciembre. Conversamos con algunos docentes y esto nos dijeron. Es correcto y más que vamos saliendo, ¿verdad?, de algo típico que fue la pandemia, ¿verdad?, y que esto, sin ninguna alguna, pues, todos fuimos involucrados en este evento, ¿verdad? Sin embargo, pues, sin ninguna ha sido parte también del deseo de los padres de familia de poder continuar, ¿verdad?, el apoyo a sus hijos en el aspecto educativo. Es costumbre ya. El inicio del año es bastante difícil para el padre de familia. Sin embargo, como institución educativa, estamos abiertos también a llegar a convenios con los padres de familia para no dejar al margen a los jóvenes y señoritas que quieran formarse acá, esperando a muchos, quizá, la segunda parte, el 50% del aguinaldo para poder cancelar. No se les está cerrando la puerta, sino se les está dando la oportunidad de que puedan cancelar. El tema económico también impacta en los precios de la canasta básica y es que, según las autoridades, ha habido un incremento en el costo de la canasta básica alimentaria, además de la canasta complementaria. Los salarios no son suficientes para cubrir estos gastos y es por eso que se complica el arranque de todo año después de los gastos que se tuvieron en lo que fue las fiestas de fin de año. Contrario es el panorama que se espera ya con el regreso de los estudiantes en un 100% a los diferentes establecimientos educativos. Hasta aquí esta información con el regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. A pesar del paso de un fuerte frente frío y la posible llegada de más, las autoridades de la Conred no han abierto ningún albergue en Quiché para las personas vulnerables, especialmente las que viven en situación de calle en el departamento. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, muy buenas tardes. Te escuchamos adelante con la información. Pamela, buenas tardes. Es un gusto saludarte en este año 2023. Diciéndote, por supuesto, éxitos desde el departamento de Quiché. Y pues la situación específicamente con el clima no empieza muy bien en el departamento. A pesar del frente frío que se presentó hace algunas semanas al departamento provocando bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres aún no ha abierto ni un solo albergue para proteger especialmente a las personas que viven lamentablemente en las calles o por alguna otra circunstancia. no tienen un techo que los proteja de las inclemencias del tiempo. Según el gobernador, esto ha sido por problemas financieros al no lograr que se pueda mantener uno o dos albergues en el departamento, asegurando que el día de mañana estarían buscando la posibilidad de abrir uno de los albergues, específicamente en una estación de la Policía Nacional Civil que ya no se utiliza en Santa Cruz del Quiché. La PNC tenía un lugar donde estaba una estación que ellos tenían y el lugar pues igual tampoco reunía las condiciones necesarias para habilitarse como un albergue, pero hemos trabajado en colaboración con PNC y con Gobernación y con Corred para poder habilitarlo aún. Este año y el año pasado la situación fue más complicada porque no se abrió ni uno solo de ellos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a noticias internacionales. El izquierdista Luis Inácio Lula da Silva prometió el domingo reconstruir Brasil al ser investido por tercera vez presidente en una ceremonia en el Congreso de Brasilia marcada por la ausencia de su predecedor, el derechista Jair Bolsonaro. Luis Inácio Lula da Silva fue investido el domingo por tercera vez como presidente de Brasil. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió nuevamente tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado presidente junto a su vice, Geraldo Alckmin, ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonía. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética. La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos dos días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó un momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja con los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30.000 personas vestidas en su mayoría de rojo, el color de su partido de los trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, con hasta 8.000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en las últimas semanas en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. El Partido Socialismo y Libertad, una de las formaciones que apoyó la elección de Luis Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, presentó un recurso para que la Corte Suprema ordene el arresto del ahora exmandatario Jair Bolsonaro. El recurso ante el Supremo Tribunal Federal presentado por los parlamentarios del partido izquierdista acusa al líder ultraderechista de haber incentivado a sus seguidores a protagonizar actos violentos como bloqueos de carreteras y ataques a edificios públicos y vehículos y rechazo a la victoria electoral de Lula. La petición fue realizada cuatro días después de que Bolsonaro abandonara el país sin participar en la investidura de su sucesor y se refugiara en una residencia en Miami, Estados Unidos. El régimen de Kim Jong-un alista una nueva prueba nuclear que según un experto en el tema podría realizarse antes que termine febrero. Luego de que el dictador aumente su retórica armamentista las fechas probables para el nuevo ensayo son tres teniendo en cuenta que Pyongyang suele realizar grandes maniobras en aniversarios representativos para el régimen comunista el más cercano es el cumpleaños del propio Kim Jong-un que el 8 de enero cumplirá 39 años el dictador norcoreano abogó por el aumento exponencial del arsenal nuclear del país que incluya el desarrollo de poderosos misiles de contraataque citos de socorristas intentan rescatar a un niño en Vietnam que cayó en un pozo de 35 metros de profundidad el niño de 10 años fue identificado como Thaili Haunam y al parecer cayó en el pozo el sábado mientras buscaba chatarra en una obra de construcción se trata de un hoyo de un pilar de cemento abierto como parte de un nuevo puente en el país asiático mientras bombean oxígeno al agujero los equipos de rescate intentan además perforar y ablandar el suelo circundante para tratar de salvar al menor las autoridades no están seguras del estado actual del niño que dejó de interactuar con el exterior miles de fieles madrugaron este lunes para desfilar ante el cuerpo de benedicto 16 en la capilla ardiente instalada en la basílica de san pedro en el vaticano para despedir al pontífice emérito fallecido el sábado a los 95 años miles de fieles colmaron el lunes la basílica de san pedro en el vaticano para despedir al papa emérito benedicto 16 fallecido el sábado a los 95 años el cuerpo de josep ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada rodeado por dos guardias suizos vestidos de gala frente al altar mayor de la basílica entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a benedicto 16 fueron la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de la república Sergio Mattarella las autoridades de roma calculan que cerca de 30.000 personas desfilarán cada día por la basílica era realmente una persona muy humilde muy capaz con muchos conocimientos que nos enseñó a ir hacia dios con humildad y confianza fue algo emocionante impresionante ver a la gente venir a ver al papa con devoción es una emoción indescriptible es una emoción indescribible es impactante es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa las puertas de la inmensa basílica volverán a abrir el martes para que los fieles puedan despedirse el jueves el papa francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa plaza de san pedro en una ceremonia que el vaticano anunció que será sobria se trata de la primera vez en la historia que un papa preside el funeral de su predecesor el ingeniero guatemalteco Luis Cea fue nombrado personaje del año dos mil veintidós en prensa libre por su colaboración en destacados proyectos espaciales en minutos le mostramos parte de su vida y su trabajo feliz año nuevo te desea Anabeli la reina de las mayonesas que en este dos mil veintitrés que está por comenzar no falten sus productos en tu mesa así como la bendición en tu hogar Anabeli calidad tradición y experiencia disfruta de una deliciosa y nutritiva Luckyman en sus distintos sabores a solo 5 quechales Luckyman la sopa rica Guatevisión lo mejor que ves Estamos de regreso con más información y vamos de inmediato con Amilcar Montejo para conocer cómo se encuentra el tránsito en la ciudad de Guatemala Buenas tardes muy buen provecho la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante este mediodía de lunes le informa una mujer quedó lesionada tras la colisión de un automóvil y una motocicleta en la sexta avenida 12 calle de la zona 9 el automóvil se ha dado a la fuga y se ha informado a la Policía Nacional Civil un automóvil con fallas mecánicas afecta la movilidad hacia el área del campo Marte en la 30 avenida 27 calle de la zona 5 derrame de aceite ha provocado la caída de motoristas en la séptima avenida ruta 2 de la zona 4 limpia y verde se encuentra accionando colisión entre un taxi y una motocicleta en avenida Petapa 46 calle de la zona 12 un motorista herido es auxiliado por bomberos y será ingresado hacia un centro asistencial dos automóviles están involucrados en una colisión que afecta la movilidad hacia la colonia Pinares esto en la 12 calle cuarta avenida de la zona 18 un bus de transporte escolar será movilizado en los próximos minutos de la calzada Tanacio el sur 35 calle de la zona 8 donde se quedó con desperfectos mecánicos la municipalidad de Guatemala confirma que ya se encuentra atendiendo en las oficinas administrativas en los horarios y con las tareas habituales recuerde que cualquier otra información nos puede contactar en los teléfonos 1551 y 2380 1099 nosotros somos la PMT Guatemala en todo el ingeniero guatemalteco Luis Sea fue nombrado como personaje del año en prensa libre esta mención le fue otorgada por su trabajo en proyectos espaciales y por el impulso de redes colaborativas entre Guatemala y el mundo aquí le mostramos parte de su vida y trabajo a diferencia de muchas personas en este nuevo ciclo de tiempo que inicia Luis Sea plantea sus propósitos de una forma diferente comienza por agradecer para luego planear lo que quiere hacer mucha gente lo que hace son resoluciones de que voy a voy a ir al gym o voy a comer mejor o voy a hacer algo bueno ahora aparte de las resoluciones y aún más que las resoluciones algo que yo hago cada año nuevo es hacer una lista de las cosas por las cuales estoy agradecido y eso unido con resoluciones que no son tan no lo hago tan como resoluciones hago más como un plan de que son las cosas que quiero hacer este año en el año que recién terminó hubo un cambio radical en su vida este año en el 2022 me moví de academia de ser un profesor de investigación de la universidad de Colorado Boulder a la industria y ahora trabajo en una compañía que se llama Sierra Space donde estamos diseñando nuestra propia estación espacial y nuestra propia flotilla de naves espaciales esta nueva etapa comenzó al hacer cambios y arriesgarse no hizo más que tomar sus propios consejos al dar charlas motivacionales necesitamos salir de nuestra zona de confort para seguir creciendo profesional y personalmente cuando estamos haciendo lo mismo por mucho tiempo es la forma menos riesgosa de proceder nos da menos ansiedad porque sabemos que lo que estamos haciendo sabemos que lo que viene y cuando viene sabemos cómo confrontarlo su contribución en la NASA durante los 13 años anteriores estaba orientada a la experimentación biológica enfocada a la solución de problemas médicos en la tierra como en la exploración espacial uno era de cáncer de seno el próximo era sobre miocardia y problemas cardíacos y el siguiente era de neuronas a pesar de que siempre seguía explorando nuevos campos ahora desde la posición que ocupa como ha sido siempre este chapín seguirá abriendo redes colaborativas para que otros desarrollen sus plataformas de investigación la intención es ahora no solamente o alejarme un poquito de hacer mis propias investigaciones a ayudar a desarrollar las plataformas donde otras personas puedan hacer investigaciones que traigan beneficios no solamente para la exploración espacial sino también esperemos para nosotros todos nosotros en la tierra en dos de los proyectos implementados por CEA hubo involucramiento de estudiantes universitarios de Guatemala el último fue el que viajó en la nave Orión como parte del proyecto Artemis 1 de la NASA quienes han hecho y están haciendo actualmente sus tesis de licenciatura con ejemplares que crecieron en la Estación Espacial Internacional y en el caso de ahora del proyecto que fue Orbita Lunar que también tenía componentes hechos en Guatemala que hasta donde es el primer país latinoamericano en poner equipo aeroespacial en órbita lunar el otro proyecto que llevó el sello guatemalteco fue el satélite Quetzal 1 demostró en palabras de Luis Ea la chispa del chapín ahí me cambió la mentalidad de que en efecto no solamente podemos hacer las más cosas que hacen afuera si no hay ninguna razón por la cual no las podamos hacer mejor y de hecho cuando hicimos el CubeSat del Quetzal 1 con casi 100 personas en la Universidad del Valle de Guatemala nos tocó hacer un montón de cosas así con la chispa chapina simple y sencillamente porque no teníamos los fondos entonces lo que hacen todas las compañías y universidades no podíamos hacer nosotros porque no teníamos la plata el deseo de apoyar a otros nació al experimentar en su vida las barreras que impedían su avance pero más importante fue algo que aprendió en el seno familiar y desde donde viene pues tratando de hacer algo de introspección fijo desde pequeño recuerdo ver a mis papás ayudar a otras personas ya sea desde el punto de vista familiar dedicarle tiempo a ir a visitar a la bisabuelita que había en Escuintla por ejemplo de todo mi papá es médico y yo creo que también para la gente que se mete a medicina tiene que tener eso en el corazón verdad el tratar de llevar a otras personas y mi mamá igual y mis hermanos pues igual todos los sacamos yo creo que es innato solo para todos pues es solo que cada quien lo refleja diferente para sea esta es su visión de éxito y eso es algo que siempre me está corriendo a la cabeza que quiero hacer los días que tenemos en el mundo son contados y yo creo que como he dicho en el pasado el éxito se mide en el impacto que nosotros tengamos en la vida de otras personas entonces siempre tengo en la mente que más puedo hacer para tener un impacto positivo para que cuando cuando me vaya haya dejado algo positivo en la tierra con información de Alejandro Ortiz Lot Álvarez Noticiero Guatevisión Este adorable video muestra a estos dos amigos osos polares de 7 y 6 años que juegan en una gran tina de hielo en el zoológico de Oregon en Portland Estados Unidos las imágenes compartidas por el zoológico muestra a los dos amigos cavando y subirgiéndose en el hielo los cuidadores del recinto de animales aseguran que los osos disfrutan jugar y rodar en el hielo y varios usuarios de las redes sociales no se han dejado de sorprender por la tormenta invernal que afectó a Estados Unidos y este es el caso de William Bara que compartió este video de su plato de comida congelado cuando las temperaturas bajo cero afectaron el oeste de Pensilvania en las imágenes muestra el plato lleno de espagueti congelado y con el tenedor flotando para esta persona solo quedó como un divertido momento aunque con el estómago vacío y ve a estas curiosas imágenes de un residente de Alaska que dio la bienvenida al nuevo año lanzando fuegos artificiales bajo un hermoso paisaje rodeado de una aurora el video ya tiene miles de reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales el actor estadounidense Jeremy Renner quien participó en la saga de Avengers como Clint Barton se encuentra hospitalizado y en estado crítico tras sufrir un accidente con una máquina quitanieves según informó a los medios su representante el pasado 1 de enero el actor de 51 años se encontraba despejando la nieve en su casa en Washú durante la fuerte tormenta invernal que afronta Estados Unidos cuando se accidentó con la máquina quitanieves por lo que fue trasladado de forma urgente en helicóptero a un hospital de la zona su manager dijo que está en estado crítico pero estable recibiendo una excelente atención pero no ha brindado detalles exactos de las lesiones llegamos al final de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión gracias por habernos acompañado nos despedimos con estas curiosas imágenes y estas imágenes fueron compartidas en la página de YouTube de Storyful una familia que reside en Tennessee Estados Unidos usó su viejo ropero para recrear la entrada de Narnia el mundo de fantasía de una de las películas reconocidas de Disney el ropero da entrada a un dormitorio principal y a la biblioteca mi nombre es Pamela Valdés que tenga la mejor de las tardes